Cero de Captiva Sport 2400 gasolina automática, modelo 2017 con solo 9900 kilómetros, disponible en 62 millones de pesos. Vehículos que vienen equipados con exploradoras de ruines de lujo, espejos y vidrios eléctricos, boinería en tela, bloqueo central, mandos en el timón, caja automática, en muy 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 buen estado. Recuerden, modelo 2017 con solo 9900 kilómetros, motor 2400 en 62 millones de pesos.